Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a arrancar con el episodio 2 de Supliz y vamos a arrancar así tal cual, en normal. Quiero avisar ya en el primer episodio que el juego, pues bueno, igual que pasaba con el episodio 1, tiene ciertos fallos de rendimiento debido al motor que usa, entonces habrá momentos en los que estamos jugando de putísima madre y momentos en los que iremos como el culo. Bueno, luego también informar que a nivel de historia, o sea, leer los terminales, poquito, porque es que es un pedazo de texto en inglés, que es la queja que también tuve la otra vez, que es que es terrible. Ah, yo lo siento mucho, sé inglés, puedo traducirlo y puedo entenderlo, pero mi nivel de pereza últimamente es muy elevado, ¿vale? Entonces, bueno, le voy echando un vistazo así rápido y poco más. Dicho eso, vamos pa'lante y a ver qué vamos encontrando en el episodio... O sea, la misión 1, sí que me la he jugado ya un poquito, ¿vale? Entonces por eso estoy yendo un poco más rápido ahora. Pero después de esto, pues iré prácticamente a ciegas. Y bueno, una cosa que para los que no lo sepan es empiezas sin armas, ¿vale? O sea, tú el episodio 2 empiezas desde cero. Es una nueva aventura. Y otro terminal. Y bueno, básicamente después de los acontecimientos del episodio 1, lo que hay que hacer es irnos de donde estamos. Porque se va a desintegrar, literalmente hablando. Así que... Vámonos por aquí. Ahora por aquí. Y hay que aprovechar el entorno para sobrevivir ahora un poquito. Vamos a correr. Vamos a correr. No sé cómo pillarlo ahora mismo. Voy a tener que inspeccionar. Porque sé que esto lo baja un poco. Pero no sé qué más hacer. Porque si vengo por ahí corriendo de alguna forma y de ahí a ahí, posiblemente lo pueda coger. Pero no lo tengo muy claro yo. Ah, y bueno. Obviamente hay enemigos nuevos, ¿vale? Entre ellos son los puñetes de los zombies explosivos. Que seguramente vayan a causarme más de una muerte. No porque ya lo hayan hecho. En absoluto. Bueno, básicamente que hay fuerzas invasoras. Y una linternita creo que no hubiera venido nada mal, ¿eh? Al fuego. Y por cambiar el sistema de luces solo para ver. Y tenemos la mítica Pile Diver. Ay no, Pile Bunker. No sé por qué la llamo Pile Diver. Bueno. El arma. El primer arma que conseguimos siempre. Es que son asquerosos esos zombies, tío. O sea, mires por donde lo mires, ¿eh? A ver, que aquí estoy ya escarmentado de haber muerto un par de veces. Pero nunca lo suficiente, ¿verdad? Sí, los fantarmitas esos es otro tipo nuevo de enemigo. Que también da bastante asco, ¿vale? Como podéis ver, ya me han fundido la vida en un momentito. ¿Qué pasa? Que si yo ahora me topo con un explosivo de estos. Lo de palmar va a ser casi asegurado. A ver si puedo hacer que exploten. Que me atacan desde abajo. Es que qué casco dan, ¿eh? Qué mini botín. ¿Veis? A esto me refiero. Son 11 páginas de texto. Hay otra persona más que está viva, bla, bla, bla. Tenemos que interactuar con ella mediante las terminales. Nos va chivando para dónde ir y demás. O sea, yo os lo resumo todo como es costumbre. Porque, a ver. Cuando se trata de cosas así, pues bueno. Yo entiendo que ni siquiera vosotros se lo jugáis lo más posible. Vale, vale. Vale, entonces. A ver. Sí, en principio. Si yo ahora corro por ahí, debería... Voy a guardar una partida nueva. Que se llame... YouTube. Otra vez. Vale. Pero lo tengo que hacer mientras... Tengo las plataformas. En plan... Ay, me he caído. En plan me he caído, sí. Me renta cargar. Estos son ventajas ahora. Igual no hace falta ir tan deprisa. Ahí va. Vale, pero ya... Ahora ya he visto dos cosas. Dios, qué torpe soy cuando me pongo, eh. Vale. He ido muy rápido. Pero he visto otro camino. ¿Dónde voy a nadar? ¿Más arriba? Esto que... Esto que lo acabo de descubrir ahora, eh. Esto no tiene ni idea. Y ya os digo. Voy un poquito a este episodio, eh. Pero no. Esto me acaba de pillar por sorpresa. A ver. Un momentito. Está juego como en pause, ¿vale? No os preocupéis. Ya está. Ah, mirad. No me jodas que no esté grabando el audio. Ay, ay, ay. No, no. Ay, ay, ay. No por dos. Vale, ha muerto. Vale, vamos a aprovechar a coger el ascensor de aquí. He trabajado por el otro orbe. Porque si alguien no lo recuerda, que sería lo normal. Hay unos orbes de mejora permanentes durante el juego. ¡Ah! ¿Qué dices? Que me ha perseguido. Me ha perseguido un cabrón de esos. Bueno, ahora ya sé que está ahí el secreto. Vale, ahora me he metido con las prisas. Es que... ¡Qué horror de bichos! Vale. ¿Guardamos? Pero vamos a por el otro. Pero voy a encargarme de estos. Ay. Me he intoxicado un poco, pero no pasa nada. Ha sido solo un poco. Vale. Lo de aquí arriba es una caja de municiones. Vale. ¿Es la mochilita esa lo que hace? No me he acordado, ¿ves? Es justo lo que he comentado antes. Es un 5% extra de capacidad de munición. El cual va a venir de lujo para cuando tengamos munición. Claro. O sea, armas. Mejor dicho. Vale. El secretito que yo quiero recoger... Si tiene pinta de que tengo que pasar todo eso de golpe. Para poder cogerlo. ¿No? Sí. Se va... ¡Buah! Parkour a tope entonces, ¿no? ¡Qué horror! Voy a intentarlo, ¿eh? Pero... No sé por qué me da que no... No me va a salir bien. Muy rápido me he tirado. A ver, es que es... Ah, espera. Espera, espera, ¿eh? Estoy viniendo por aquí. Pero esta puerta es la de aquí. Vale, una contrarreloj quizá. En vez de correr por encima o por abajo. Pues podría ser una opción. Pero aún así está complicadísimo, ¿eh? Ni de coña, ¿verdad? Vale, la opción B es... Sí. Claro, espérate. A lo mejor puedo ir por las cajas sin que estén subidas. Esa es opción. Estoy aquí comiéndome la cabeza. Como un tonto. Claro, simplemente venir por aquí así. Pero sin frenar. Y estaría igual. Bueno, chavales. Darme un premio al retraso y ya está. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer aquí? El parkour de la historia, ¿no? Vale. El fragmentito es de armadura extra. Perfecto. La puta madre de la torreta. Espérate, ¿pa' dónde voy? ¿Para dónde voy? Tengo la llave naranja. ¿Por aquí? Voy a guardar. Porque en este juego... Creo que lo que más he aprendido es eso. A guardar. Al menos hasta que me den un arma en condiciones. Vale. Mira. Ahí hay un arma en condiciones y una llave azul. Oh, shit. Tampoco para tanto. Mira, lo único que ahora... Voy a volver a darle a... Fantasmitas. Dios, los fantasmitas les odio porque no se ven. O sea... Es lo peor que hay en el juego. Vale, aquí. Aunque esto... Era un orbe... Sin más. Vale, tenemos... He cogido la de aquí, entonces. Un momento. Vale, está cerradito. Abrás. No, abre, abre. Pero ya no necesito la verde. Me hubiera tardado realmente menos con la... La Pile Diver. La voy a llamar así. No sé por qué. Pero bueno. Me entendéis, creo, cuando lo digo. Yo voy a... Ya, pues se puede cambiar un poco la interfaz de... De tamaño. Interfaz. Eh... Aquí. Que para mí es... O sea... Realmente me quejo ahora después de casi 15 minutos, pero... ¿Qué ha hecho el fantasma? ¿Se ha parado mis golpes o qué? Sí, digo. A ver si va a ser uno de los botones esos que había que se le disparaba. Que ya no me fío de nada en este juego. De nada. Es que los fantasmas te meten la vacilada extrema, ¿eh? Espera. Esos tiros que se están yendo para abajo es que eso tiene un time. Sí. Espera. A mí mis tiros me gusta darlos a mí. ¿Esto es el F? Qué desgraciados. Vamos a aprovechar. Oh, pero tengo el... Esto sí, señor. Esto sí. Ahora ya sé que no me van a vaciar a los fantasmas. Nunca más. No, ni los fantasmas ni nada. Es que hay en el agua tóxica. Seis de siete secretos. Vamos para allá. ¿Y aquí? Me pinta de que igual no hay nada, ¿eh? Sí, un cadáver. Arriba, para arriba, para arriba. ¿Qué? Es que ves, esto ya es otra movida. Espérate, que aún así. El retroceso no lo manejo muy bien todavía, ¿eh? Bactería de lujo una escopeta, ¿eh? Ah, mal, esto es para volver aquí. Nada, están ya más... ¿Qué son? Muere. Pero espero que tengo la tarjeta verde. ¡Rotos! ¡Adiós! Agajo ¡A la vista! Vale, creo que ya se ha despejado, ¿no? Cerramos las compuertas Y yo tengo la llave nueva que era para aquí Para seguir despejando áreas Madre mía, qué masacre Porque quitan el explosivo, a mí me vale Vale, yo creo que ya, ¿no? Guardamos las defensas Y ahora ya sí, salimos por aquí ¿Cómo que no? A mí no me engañes, no me hagas no Tenemos una armadura de las buenas Baja, baja, baja si quieres Yo no me pongo ya a pal... Hostia, de hecho voy a guardar Es decir, no me pongo pal más Si llevo sin guardar, ni se sabe Yo esto me encantaría de verdad, o sea, leerlo Pero es que... Prefiero no enterarme mucho de la historia ahora mismo Porque es gigantesca la carga de texto Sé que no debería decirlo Pero bueno Está feo decirlo No, 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 no ¡Anda! Espera, aquí arribita Vale, pues Un segundito Todo esto entonces ya queda... Queda visitado, ¿no? Pues eso parece Espera, ¿por aquí he venido con la llave? Y lo sé, no lo abro De hecho eso está cerradito Ah, la que es donde está El ametrallamiento total Y... El arma explosiva ¿Lo he visto aquí? Nice Es que me ha pillado muy de cara Ah, pues tenemos En algún momento he leído yo Siete secretos Pero no hemos matado a todos Pero bueno Ah, bueno, espera Que no ha acabado Las torretas se van a quedar La verdad De verdad Los pantalones no he visto Una mejor manera de enfrentarlos Que con el... El ataque este de área Estos son los... Así que bueno Zora This is Aira Es que estamos hablando Con otro personaje Y esas cosillas Está bien El resumen es que tenemos que ir Hacia la cubierta médica Que no recorda No, me equivoco de arma No tengo explosivas Porque no me salía Estaba dando el scroll Y... Ah, porque no tenía balas Me ha reventado el escudo Bueno, pues nos vamos Con un enemigo Que no ha muerto En algún sitio Gachis Delta Decay Survive Ha sido largo, eh Un enemigo Ah, me siento... Me siento mal No sé dónde estará Ah, bueno Pero mira Terminales todos Y los upgrades también Pues genial Pues este juego Lo iremos cortando así Rollo por episodios Y creo que voy a tomar Publicar varios vídeos A la vez O algo de eso En plan Diestro y siniestro Porque si no No paramos nunca De subir vídeos Que últimamente No con mucho Retro Super de este Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Pues podéis dejar un like Y esas movidas Que siempre ayudan Y nada Nos vemos En el siguiente episodio Así que venga Chao, chao Chao Chao